Para qué quiero la vida Si ya no me queda nada He perdido tu cariño Que era todo para mí Me he quedado solo y triste Soportando y sufrí Recordando con tristeza Lo que fuimos tú y yo Ya no tengo la esperanza De que tú vuelvas a mí De que todas tus caricias Ya no sean para mí Yo le pido a Dios eterno Que me quite de sufrir Que me brinde el consuelo Para ya no sufrir más Ya no llores, pollo Ya no llores, pollo Ya olvídate de tus grandas Ya no tengo la esperanza De que tú vuelvas a mí De que todas tus caricias Ya no sean para mí Yo le pido a Dios eterno Que me quite de sufrir Que me brinde el consuelo Para ya no sufrir más Que me quite de sufrir más Ya no sean para mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video